Bueno, hoy os voy a enseñar cómo hacemos nosotros el boquerón en vinagre Lo limpiamos y lo metemos aquí con agua y hielo para limpiarlo bien Entonces, quitamos la cabeza Le pasamos un agüita Le quitamos la espinita y lo metemos en agua Con el hielo para que se limpie bien la sangre y quede un pelín más blanquito Mezclamos un pelín Y así queda limpito Entonces, lo cogemos, le quitamos el exceso de agua Que se quede bien escurrido Y entonces, esto ya lo descartamos Vale Entonces, yo aquí tengo ya unos cuantos limpios Que ya ha avanzado un poquito el vídeo Y entonces, meteremos vinagre blanco Tres partes de vinagre Y una de agua Y la sal Entonces, para hacer esto Cogemos Un tupper Con tapa ¿De acuerdo? Y es bien sencillo Cogemos un poquito de sal Lo tiramos en el fondo Y empezamos a colocar el boquerón En el tupper Lo suyo es congelarlo Que se puede hacer antes De hacer este proceso O después Como será en mi caso A mí me gusta más congelarlo después Entonces, cuando tenemos la capa puesta Cogemos más sal La tiramos por encima Y seguimos haciendo capas Entonces, Ahora volveremos a echarle sal Y seguiremos haciendo hasta que se acaben los boquerones Esto yo cojo un tupper porque yo hago más cantidad Pero si vosotros lo vais a hacer en casa y tal No necesitáis un tupper así tan grande Necesitáis por igual una bandejita O el mismo tupper este donde he limpiado antes el boquerón que estaba con el hielo Así más pequeñito También nos serviría Otra vez sal Venga, ya me quedan poquitos Venga, y el último Un poquito de sal La sal es lo que hace que se endurezcan ¿De acuerdo? Entonces, ya retiramos la sal Que ya no la vamos a necesitar más Perdón Entonces Cogemos Le echamos el vinagre Una por aquí Otra por aquí Esta sería la tercera Hasta que cubra Hasta que cubra Si veis que no cubre Volvéis a pesar la cantidad Hasta que Hasta que de esto Aunque yo lo haya ordenado Ahora para que toque en todos los lados El vinagre Lo suyo es mezclarlo un pelín para que toque en todos los lados ¿De acuerdo? Así un poquito Sin chafar el boquerón Con la punta de las yemas de los dedos Y ya está Entonces Ahora lo que haríamos Es dejarlo en la nevera Tapado con una tapa Así Un par de días Bueno Ya han pasado un par de días Quitamos la tapa Y mira Así los tenemos Bien blanquitos Por haberlos puesto en agua y hielo ¿Vale? Ahora Esto lo cogeremos Lo pasaremos por el colador Le pasaremos un agua muy sutil Para no quitarle el sabor de Del vinagre Los Pondremos en bandeja Y lo pondremos un poquito de Ajo perejil con aceite Entonces Esto lo voy a hacer un momento aquí atrás Porque no quiero que me caiga el vinagre en la parada A ver Vale Enseguida le paso un agüita Vale Entonces Vale Así quedaría ¿Veis? Y ahora Yo los pongo así en bandeja Y ahora procederíamos a congelarlo O si ya lo hubieseis congelado antes No haría falta Entonces Yo ahora lo pongo así Le pongo el aceite y tal Y lo congelo Vale Entonces Así quedaría puesto en la bandejita Y Nosotros cogemos una botella Le ponemos el ajo y perejil dentro Y así coge sabor Entonces Mezclamos Y le echaremos un pelín aquí De ajo y perejil con el aceite Lampamos bien Yo para el consumo mío No lo congelo Pero Para venderlo y tal Es mejor congelarlo ¿Qué os parece? Gracias por el apoyo Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Gracias.